Luis Manuel Aquino presenta un Bien de Bien este domingo. Un huevo y cinco pesos de bayoneta. Revoléalo. ¿Qué da eso? Una ensalada ruta. Yo tenía un marido que me dejó caer. ¿Cómo? Cuando estonó el timbre y me dejó caer. El zorro, pero nada más con la esto, la capa y una champán. ¿Y el table? El zorro. Cha, cha, cha. Los domingos a las ocho de la noche. Por Tereantillas, eres tú. No, 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 no.